Tengo tanto corazón, yo sé que sí, mis vidas nueve no son, con una soy feliz, vivo con emoción. Lo intento así, hay algo que un día conocí y fue por ti, es el viento en mi nariz. Si a la luna ladro yo, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Oh, 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 aquí voy, oh, oh, hacia ti, no hay... ¡Suscríbete al canal!